Leo, pues espero que tengas un feliz año 2021 y que cerraste muy bien el año. Y sí, yo sé que qué cosas estoy diciendo si el año pasado fue pesadísimo. Bueno, pues sí, mi ángel, pero este lo vas a decidir tú. Ahora sí que el año pasado pues sí nos pegó a todos muy duro, como lo dije en el video del intro. Este año pues nosotros somos los que vamos a decidir, ¿quieres milagros? Los hacemos nosotros. El año sí es cierto, no va a ser fácil, ya lo oí yo con muchísimos astrólogos y algunos dijeron cosas que guau. Pero yo difiero con alguno de ellos. Creo que la suerte al final la decidimos nosotros. El destino evidentemente está ahí para cumplirse, como siempre se los digo, pero la forma en que lo vamos a cumplir, eso ya es de nosotros. Y es nuestra responsabilidad trabajar duro para que este año sea mejor de lo que nos han dicho. El año pasado yo creo que fue necesario para muchos de nosotros, sobre todo para los leones. Es un año en el que aprendimos muchísimo. Y si los leones ya son fuertes de por sí, creo que ahora están todavía más fuertes. ¿Por qué? Porque ahora ya saben qué es lo que tienen que hacer para cuidarse. Entienden perfectamente que no vamos a volver a una normalidad que ya no existe. Más bien vamos a tener que adaptarnos a esta nueva normalidad que nos está tocando vivir, en la que ya nada va a ser igual a lo que era antes. El uso de cubrebocas y todo lo que hemos estado padeciendo este año que se acaba de ir, es algo que va a seguir. Pero si ya conocemos cuáles son los males y cuáles son las soluciones, yo creo que estamos más allá de la mitad del camino. Ciertamente en el 2020 me golpearon bastante a los leones, pero este año va a ser mucho más fácil para ustedes. Las oportunidades van a estar ahí para ustedes. Sí es cierto que van a tener que moderar un poquito algunas cosas. Las oportunidades han estado un poquito más egoístas que de costumbre. Yo sé que con razón, porque por más generosos que sean los leones, es muy lógico que también se cansen de estar dando sin recibir nada a cambio. Pero lamentablemente ustedes han acostumbrado a la gente que está a su alrededor a que ustedes son los fuertes, y ustedes son los que proveen, y ustedes son los que deciden. Y eso de alguna manera va siendo dependiente a la gente que nos rodea. Entonces no es culpa solamente de esa gente. También hasta cierto punto nosotros tenemos la culpa. Más que quejarnos de que nadie hace nada, creo que este año 2021 llegó el momento en el que el león debe de quitarse un poquito de carga de su espalda. Y ahora sí que decirles a todos que van a tener que trabajar hombro con hombro si quieren tener un buen año. ¿Por qué? Porque pues lamentablemente, como ya lo dije, el león este año tiene muchas cosas de que ocuparse, y tal vez este año no se pueda seguir haciendo cargo de asuntos que no le corresponden. Y bueno, este 2021 es un año donde el león va a tener que dar mucho, pero también espera recibir mucho de los demás. ¿De qué se va a tratar? De que elijas solamente a la gente, que tú veas que camina a tu lado, que tú veas que luchan a tu lado, y no te quedes con esa gente que se sienta a esperar a que tú le lleves el alimento, a que les resuelvas los problemas, a que te ocupes de todo. El año, como ya lo dije, va a ser un año pesado, pero si nos rodeamos de gente que realmente nos funcione, si nos rodeamos de gente que realmente nos ame, y que realmente esté dispuesta a trabajar con nosotros para tener un buen año, créeme que no vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque si algo tienen los leones es que son muy buenos líderes, son muy buenos estrategas al momento de hacer planes de acción. Y creo que los leones no van a ser uno de los signos que van a sufrir demasiado. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la manera de salir adelante. Por otro lado, el león debe de aprender a dejar ir. Sí, señores, no siempre se puede ganar. Si hubo cosas, personas, situaciones, trabajos, negocios, o cualquier cosa, que comenzó a fallar en el 2020, por favor, no me hagas más intentos. Hay que dejar todo lo que te falló en el 2020 y enfócate en lo que sí te está funcionando. Este año, acuérdate que va a ser un año de adaptación, de lucha ciertamente, pero también de adaptarnos a los cambios que ya se dieron, cambios que muchos de ellos eran muy necesarios para nosotros, aunque no te voy a decir que no. A algunos te cuestan y te van a seguir costando en lo que te adaptas o te acostumbras, pero créeme que la vida es muy sabia. Y cuando algo se nos está retirando es porque nosotros nos estábamos negando a dejar algunas situaciones, personas, trabajos, etcétera, que ya no nos estaban ayudando a crecer. Y en esta vida de lo que se trata es de crecer. Así es de que mis leoncitos, si están llorositos porque tuvieron pérdidas de amores, no sé, de personas, de algún trabajo, algún negocito que se les cayó, pero ánimo, que este año trabajando duro se van a recuperar rápidamente. Este año para la mayoría de los signos va a ser un año en el que se van a relacionar bastante. Esto es producto de la misma necesidad que tenemos de crecer. Así es de que este año para los leones también vienen pues algunos cambios agradables en lo que es pues su ámbito social, en el sentimental. Muchos de los leones pues van a batallar un poquito para cerrar heridas que traen de amores. Pero también van a conocer muchas personas. Sin embargo, mis angelitos, les recuerdo que eso de que un clavo saca otro clavo, pues no, no se crean. Un clavo en ocasiones, un de más el clavo que ya estaba ahí. No podemos basar nuestras relaciones personales, ni sentimentales, ni profesionales, tratando de hacer que una cosa nos embone exactamente con otra. ¿Por qué? Porque todo es diferente. Los trabajos siempre van a ser diferentes al que tenemos en la actualidad. Las personas siempre van a ser diferentes a las que tenemos nosotros en la actualidad, porque las personas y las situaciones son únicas, mis ángeles. Así es de que creo yo que el secreto para que puedan avanzar bien este año va a ser ese justamente. Entender que todo es nuevo y tenemos que aprender a manejar esas situaciones, a entendernos con esas personas, a arreglar esas situaciones, pero de la nueva forma que tenemos. Sí, sí, quitan esas caras. A lo que me refiero es que no pueden tratar de estar supliendo ni situaciones, ni personas, ni mucho menos. Hay que aceptar las cosas como nuevas, mis angelitos, y lo que ya pasó, vamos a dejarlo donde está. No me agraven las cosas tratando de, no sé, la cuestión de los leones que tienen un ego enorme, el orgullo. Que este año 2021, mis ángeles, no me los mueva ni el ego ni el orgullo. Vamos a portarnos sencillitos este año. Vamos a tratar de ser muy cuidadosos con lo que hacemos, con lo que decimos, tratando de no lastimar a la gente que nos ama, porque los leones cuando están enojados, dicen y hacen cosas que son muy dolorosas para las personas que están a su alrededor, para esa gente que los admira o que los ama, y a veces los leones no me le calculan en esos momentos. Sí es cierto que como son muy nobles, generalmente se arrepienten y terminan disculpándose. Sí, está bien, muchas veces no lo sienten realmente, yo lo sé. Pero de cualquier manera no les agrada el asunto de saber que lastimaron o hirieron a otras personas. Así que bien, moderaditos, por favor, este año, mis angelitos, yo sé que no es mucho pedirle, porque ustedes son buenos, pero si queremos avanzar, mis ángeles, acuérdense que este año 2021 va de cerrar ciclos. Vamos a darle paso a lo nuevo y por favor, dejen el pasado en el pasado. ¿Por qué? Por salud mental, mis ángeles. Por otro lado, este año los leones van a estar muy enfocados a lo que es el trabajo, pero también es cierto que la familia va a ser una de las cosas que más les van a preocupar. Hay que tratar de buscar un equilibrio todo el año, mis angelitos, entre lo que es su vida profesional, su vida familiar y su vida sentimental. Yo sé que va a ser un poquito difícil porque los leones ahorita la prioridad más que nada es su seguridad económica. Sin embargo, no olvidemos que también el asunto de la familia y de la pareja también son asuntos bien importantes. ¿Por qué? Porque son parte de lo que nos hace sentirnos bien. Cuando estamos bien con nuestra familia o con nuestra pareja, esto nos ayuda bastante a tener días agradables. ¿Por qué? Porque salimos contentos de nuestra casa y regresamos a una casa donde nos están esperando con una sonrisa y donde podemos descansar. Así que por favor, mis ángeles, nada de descuidar a la familia este año. Este primer trimestre por ahí van a traer a Venus ustedes y esto les va a ayudar bastante en los temas de amor, en los temas afectivos con la familia. Los leones van a andar muy comprensivos este primer mes del año, lo que es enero. Si bien es cierto que todavía van a traer algunas cositas que tienen que arreglar, también es bien cierto que van a estar muy dispuestos a escuchar. Y qué bueno, porque muchas veces al león es lo que le hace falta, sentarse, hablar con la familia, para ver de qué manera pueden combinar lo que quiere el león con lo que quiere la familia y llegar a felices acuerdos. Para los solteros, también enero puede ser un muy buen mes para que se me enamoren, para que se interesen en alguien. Y sobre todo, para que sanen heridas de amor, porque ahora en enero van a aparecer personas bien interesantes. Y bueno, ya febrero y marzo, pues ya se podrán imaginar, van a ser meses buenos en cuestión de amores. Sin embargo, yo diría que hasta junio, julio, es cuando ya van a estar ustedes listos para iniciar una relación, o bien dar por terminada y enterrada algunas relaciones que tienen ahí ustedes pendientes. Es decir, todo el verano van a estar hermosos, mis ángeles, derrochando seguridad y sensualidad. Que miren que eso lo hacen muy bien los leones. Pero en el verano, con pieles bronceadas y esas miradas que tienen, van a estar robándose muchos corazones. El 2021 va a ser un año muy bueno en amores para los leones, aún los que sienten que no pueden agarrar ni un resfriado, créanme que si comienzan a salir y empiezan a conocer gente, no me terminan solitos este año. Aunque bueno, los casados sí van a tener que buscar la manera de poder combinar lo que es el ámbito profesional con el sentimental. Porque si no lo logran, entonces sí que van a tener muchos problemas de pareja. Y esto en muchos se va a deber al temperamento fuerte de los leones, que pues el horno no va a estar para bollos, mis ángeles. Ahora sí que van a estar muy dominantes, muy poco tolerantes, sobre todo con las críticas o con las personas que me les quieran decir por dónde caminar. Porque pues eso lo deciden los leones y es muy difícil hacerlos cambiar de opinión o bien quererles poner uno el camino. Digo, pues por algo son leones. Pero aquí los leoncitos, si es que quieren llevar una buena relación, van a tener que aprender muy bien ese jueguito del tira y afloja. Van a tener que aprender a ceder, a ser súper tolerantes con la pareja y sobre todo a escuchar. No decir no hasta que no estén seguros de que escucharon qué fue lo que les dijeron y que estén dispuestos a ceder. Porque no siempre se puede hacer lo que ustedes quieren, mis ángeles. Y los leones lamentablemente están muy acostumbrados a hacer lo que se les da la gana. Eso está bien cuando son solteros, pero cuando vivimos con la familia, con papá, mamá, con hermanos, o bien cuando ya vivimos con una pareja, con todo y pena, mis angelitos, tenemos que ceder, recordando que nuestras decisiones afectan también a la gente que vive en nuestra casa. Así que paciencia y a ser muy tolerantes y por favor, los casados hay que escuchar más a la pareja. Nada de yo tomo decisiones porque es mi casa y porque es mi dinero. No caballeros, no damitas, si ustedes viven en compañía y las decisiones que tomen me le van a afectar a toda la familia, lo siento mucho, mis ángeles hermosos, pero van a tener que escuchar también a la familia. Y la comprensión, mis angelitos, va a ser vital en la vida de los leones casados. Y aquí les hago la aclaración porque tanto solteros como casados, este año 2021 es muy probable que se encuentren peleando por un amor, ya sea que sea la novia, ya sea que sea la esposa o la persona con la que ustedes están saliendo, qué sé yo, pero van a tener mis angelitos que meterse en algunos problemas si quieren conservar el amor de la persona. Aunque aquí yo, mi sugerencia es, mis ángeles, que no es bueno pelear por amores, todo lo contrario. Yo sé que aquí de repente hay mucha gente que dice, no, yo sí amo, yo voy a pelear por amor. Pero yo lo que siempre, toda la vida les he aconsejado, no solamente a mis hijos, a los angelitos que me hablan preguntándome, oye, abuela, ¿qué hago? Tengo un problema. Fíjate que mi marido o mi esposa aquí, allá, yo tengo que pelear por esa persona. Yo tengo otra idea, mis ángeles. Si nos aman, ¿por qué tenemos que pelear por amores? Es totalmente ilógico. Cuando una persona nos quiere, no necesitamos pelearla. Cuando una persona, tenemos que pelearle, es que esa persona no está segura del amor que nos tiene. Y generalmente, cuando se pelea por amor, salen las personas muy lastimadas, y al final la pareja no se va a ir con el que peleó por el amor. Se va a quedar con la persona que esa persona ama. O sea, el asunto de las peleas, no estoy yo muy convencida, mis angelitos, pero al final eso ya es de cada quien. Yo, como les digo, tanto a mis hijos, como a mis nietos virtuales que me consultan, siempre les digo lo mismo. Y si ustedes creen que vale la pena pelear por amor, yo los invito a que se pongan a ver en internet historias de maridos y mujeres que por pelear por amor lastimaron a la otra persona. Ahorita en este momento están tras las rejas y la pareja por la que estaban peleando por amor ya se les volvió a casar o ya tienen una nueva relación. El amor es de dos, mis ángeles, y cuando las dos personas no están en el mismo barquito remando para el mismo lado, mejor ni meternos. A lo que sigue que lo que sobran son peces en el mar. Y si ya sé, soy una abuela egoísta y malvada que les doy malos consejos. Ni modo, pero yo los quiero seguir viendo contentos, felices y bien cuidaditos. Así es de que ya lo saben. Si hay que pelear por amor, no, 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 mis angelitos, algo no anda bien. Mejor para que no peleen por amor, ¿qué les parece si le ponen atención a su pareja? Si se ocupan de que esa pareja no tenga nada que buscar fuera de casa. Denle tiempo. Sí es cierto que es muy importante trabajar, pero también es muy importante atender a la pareja. Y siempre la compañía, los detalles, el ocuparnos de que esa persona esté bien, el que esa persona se sienta que es parte de nuestra vida, es bien importante. Cuando ya tenemos nosotros que pelear por el amor de alguien, mis ángeles, eso se acabó. Ah, desde que saquen sus cuentas. Pero este 2021 los quiero felices. No se me desgasten. Y bueno, también esto va para mis leoncitos hermosos que anden por ahí haciendo triángulos amorosos de coquetas o de coquetos. Mucho cuidado, mis ángeles, porque como ya les dije en el video del intro, este año 2021 es de adaptación. Y esas personas que ustedes me descuiden, esas personas que según ustedes ya no aman porque a ustedes no me les falta el amor y van a buscar en otro lugar, adelante, pero solamente les advierto una cosa. Si pierden a esas personas, ya no las van a recuperar. Así que bien listos, mis ángeles. Fíjense bien que la persona por la que me están cambiando a la pareja sea una persona que realmente valga la pena porque sus parejas es muy probable que encuentren una persona que sí les quiera, que sí les apapache y que sí les dé la atención que a lo mejor los leones les están negando. No, quiten esas caras, no los estoy regañando. Los estoy invitando, mis angelitos, a que sean cuidadosos con sus parejas para que no llegue el momento en el que se supone que tienen ustedes que luchar por el amor. El amor no lo peleamos. El amor no lo regalan porque nos aman. Cuando hay que pelear por ese amor es un amor forzado que no sirve. Nada más les dejo eso de tarea. Fuera de esto, este 2021, en el amor, mis angelitos, coquetos, preciosos y maravillosos. Eso es lo único que les voy a decir. Van a estar brillando a todo lo que dan porque yo creo que ya lo notaron que empezaron el año ustedes con el pie derecho en cuestión de amores. Tal vez en el tema del dinero y demás todavía no prende bien la cosa, pero en amores me les va a ir muy bien a la gran mayoría. Y si empezaron mal, aquí la pregunta es, ¿descuidaron a sus parejas? Ya la respuesta se la darán solitos ustedes. Por otro lado, mis ángeles, hablando de amores tanto solteros como casados, hay que recordar lo que yo siempre les digo aquí, no revolvemos el trabajo con el amor. Mucho cuidadito con esas relaciones que comienzan en sus trabajos porque van a terminar mal este 2021. Créanle o no a la abuela, ya tendrán tiempo de decirme, abuela, te equivocaste o qué razón tenías ahora terminando el 2021. Cuando nosotros tenemos relaciones amorosas dentro de nuestro trabajo, si salimos mal con esa persona, mis ángeles, estamos listos a tener un ambiente de trabajo bastante tenso. A esto habrá que agregarle que si somos casados o casadas, nos estamos exponiendo a que nuestra pareja vaya y nos haga un escándalo al trabajo. Así que por favor, mis angelitos, no me revuelvan el trabajo bajo ninguna circunstancia con el amor. Si les gusta mucho la persona, mis angelitos, pues ya que no se cambie la persona de trabajo, ustedes ya verán. Pero mientras que estén en el mismo trabajo, no se les vaya a ocurrir este año. Por otro lado, los leones que ya están en relaciones muy serias, este año se me deciden también ustedes. Fíjense que curiosamente el año pasado tuvimos muchas separaciones por todos lados y este año vamos a tener muchos matrimonios. Aquí, mis ángeles, la recomendación que les voy a hacer es la misma que les he estado haciendo a todos los signos. Fíjense muy bien, mis angelitos, si esa persona que están eligiendo es la adecuada, que no sea una persona que están agarrando porque se sienten solos o porque están despechados. Analícen muy bien si esta persona, ustedes realmente la aman y si quieren iniciar una relación porque realmente están enamorados, porque de otra manera son relaciones que me les van a durar poquito y si me les pueden dejar cicatrices un poquito grandes en cuestión de amores. Así que abrir muy bien esos ojitos y si el león no se siente listo para un matrimonio y la pareja me los está presionando, también se vale decir, no estoy listo. En cuestiones de trabajo, a los leones me les va a ir también muy bien. Algunas cosas tal vez no les gusten porque vienen algunos cambios que van a ser un poco drásticos para los leones, pero hay que confiar. Nada de ponernos a ¡Ay, qué mala suerte tengo! ¿Por qué me está pasando esto? Porque no va por ahí, mis ángeles. Los cambios van a ser buenos, aunque de entrada no lo parezcan. Así que bien atentos, mis angelitos. En relaciones profesionales va a ser muy bueno el año porque Mercurio por ahí los va a estar beneficiando, que no les platico. Así que van a andar como unos periquitos hablando con todo el mundo, pero con todo el encanto que tienen, mis ángeles, derrochándolo de plano. O sea, a ustedes ya de por sí le caen bien casi a todo el mundo, pero este año van a traer ustedes un encanto bien agradable. Si ya de por sí los leones son muy agradables, este año, mis ángeles, van a estarle cayendo bien a casi todo el mundo. Aquí lo agradable va a ser que ustedes utilicen esto que van a tener este año para relacionarse mejor, para tratar de conocer personas que estén enfocadas a las áreas en las que ustedes trabajan, para que me los ayuden a crecer. Los cambios en lo que es el tema profesional vienen de muchas formas y de muchos tamaños, mis ángeles. Y ustedes van a tener que estar preparados para dar golpes de timón, si así es como les conviene. Eso sí, este año no se nos van a perdonar los errores. Así que decisión que tomes que sea referente a tu trabajo o a tu economía deben de ser decisiones muy bien pensadas. En el tercer trimestre de este año 2021, Mercurio nos va a estar ayudando muchísimo con el tema de la comunicación. Así es de que vamos a estar muy convincentes. Para los leones que se dediquen a las ventas o los leones que se ganen la vida por medio de lo que hablan, mis ángeles, me les va a ir muy bien porque van a poder convencer a la gente de lo que ustedes quieran. Van a estar con ideas muy claras y van a ser capaces de transmitírselas a los demás. Esto, por supuesto, que les va a abrir a ustedes muchas puertas y va a ayudarles para que tengan buenos negocios. Aunque también el ser convincentes y el poder de la palabra me les va a ayudar bastante en temas de amores. Así es de que no hay que abusar mucho de esto porque entonces podrían entender aquella película de obsesión fatal y no creo que quieran eso. Aunque en este asunto del tema profesional, mis ángeles, les recuerdo lo que les dije en el intro. Este año, mis angelitos, eso de que voy a irle a prender veladoras a la Virgen, al Santo, voy a ir a que un chamal me dé una limpia y me agarre con unas ramas verdes y un puro y echarme alcohol y demás, no me les va a funcionar. Desde ahorita se los digo. La fuerza va a ser interior, mis ángeles, viene desde dentro de nosotros y el creer debe de ser en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestros conocimientos y sobre todo en nuestra disciplina. Sí, señores, este 2021 a lo mejor vamos a tener que levantarnos más temprano, vamos a tener que ser más puntuales en todo lo que hagamos, más exactos. Es un año en el que no vamos a poder dejar los problemas para después. Aquí el chiste va a ser que conforme lleguen hay que arreglar esos problemas porque como les dije en el video del intro en general de eso va este año. Va a ser muy buen año para los que trabajen, para los que no les dé miedo el trabajo duro, para los que no le tengan miedo al éxito. Y créanme, mis angelitos, que toda esa gente que es exitosa en lo que hace, no crean que les fue bien de la noche a la mañana. Es gente que trabajó muy duro por lo que querían y fue gente que no le tuvo miedo al éxito. ¿Por qué? Porque confiaron en ellos. Tú tienes todo para que te vaya muy bien este año. Así es de que a poner de tu parte. Y esto te incluye que tus metas sean claras. Que no sea que vaya por un camino donde te está yendo bien pero de repente se te aparece a un lado del camino uno de esos vendedores de ilusiones que te hace creer que te puede ir mejor en otro lado. Ahí vale o sin investigar. Y resulta que fue una ilusión y lo que te prometieron no era cierto. Este año, por favor, no te me salgas del camino que te traces. Si tú ya decidiste cómo vas a llegar a una de esas metas, mantente en el camino. Por favor, dirige tu atención a aquello que vas a hacer y no te me dejes convencer porque este 2021 lo que más vamos a tener son vendedores de sueños e ilusiones queriéndonos hacer creer cosas para que les demos nuestro dinero. Así que bien atento mi leoncito a cuidar su dinero a no descuidarse y bien derechito por el caminito del trabajo y créeme que terminarás bien este año. Y bueno, en temas familiares mis ángeles, aquí sí vamos a tener un poco tormentoso el ambiente. Como yo les comentaba en el video del intro, la gente va a andar más agresiva que de costumbre. Si se enojaban anteriormente ya de por sí porque tenían mal genio, este ni les platico mis ángeles. La gente va a estallar de cualquier cosa y aquí el león va a tener que cuidar muy bien sus reacciones, no explotar, no enojarse de todo y aprender a distinguir cuándo vale la pena enojarse y cuándo más vale pasar página. Este año los leones van a romper muchas relaciones familiares, algunas con razón, otras sin razón, pero aquí lo importante es que el león debe de aprender a hacer esas diferencias. ¿Cuándo vale la pena echarme un buen pleito? ¿O cuándo me conviene más ignorar y hacer como que no escuché? La mayoría de los problemas va a ser porque me les quieran cargar de repente responsabilidades que no les corresponden o bien abusar de su buena voluntad. Compréstame, dame o me llevo y esto tal vez a León no le parezca muy bien este año porque León sabe que va a ser un año difícil. Y pues ahora sí que el abuso de confianza a esa gente que es demasiado de pedir cosas y pensar que León tiene la obligación de dar etcétera no le va a caer del todo bien a los leones y aquí pueden tener explosiones de mal humor que ni les digo. Así que yo creo mis angelitos que más que enojarnos vamos a ponernos otros distancia entre esos familiares que nunca tienen dinero para ayudarnos ni tampoco tiempo para hacernos un favor pero que siempre nos están pidiendo préstamos y nos están pidiendo favores a nosotros si ya sabemos nosotros quiénes son esas personas tóxicas dentro de nuestra familia si ya tenemos identificadas a esas personas que únicamente nos utilizan pero nunca nos quieren ayudar con nada de esa gente hay que tratar de alejarnos un poquito para evitar problemas pero también este año 2021 vas a encontrar a bastantes de tus familiares que tú tenías como personas que ni te querían ni te ayudaban ni nada como personas que te va a poder ayudar bastante porque porque esa gente te va a dar un valor que no te habían dado anteriormente y tú te vas a sentir muy apoyado por la familia como lo pagamos pues dedicándole tiempo de calidad a la familia acuérdate lo que les decía a los casados ahorita que comenzamos el vídeo que van a tener que buscar un equilibrio entre el tema de la pareja y el tema del trabajo pues igual los solteros mis ángeles vamos a tener que buscar la manera de estrechar lazos con la familia porque cuando la familia está de nuestro lado cuando nosotros sabemos que estamos respaldados por esa familia lógicamente nos sentimos más fuertes y por lo tanto más seguros así que este año si sería muy conveniente que buscaras el acercamiento familiar no con tus parientes tóxicos quita esa cara yo sé que los leones por alguna extraña razón a como me los envidian pues con los hermanos casi nunca llevan relaciones óptimas precisamente por lo mismo el brillo de los leones muchas veces molesta a los hermanos que son un poquito más débiles pero así como hay personas en la familia que de repente tú sientes que no te quieren mucho y sin razón porque no les has hecho nada también hay muchas personas dentro de tu familia que te quieren que te respetan y que te admiren con esas personas son con las que tenemos que estrechar lazos con las que no te quieren mucho pues de lejecitos para que te hagas más ligerito el año porque créeme que problemas ya vamos a tener en muchos sentidos y todavía rodearnos de gente tóxica pues yo creo que no fuera de esto pues si vas a tener algunos reclamos va a haber algunos problemas familiares que tal vez si te van a afectar bastante pero aquí vamos a tomar muy en cuenta la fuerza de los leones los leones generalmente después de un problema lo único que hacen es que se vuelven más fuertes así que mantén la calma y de antemano te digo que sea lo que sea que pase a nivel familiar vas a salir muy bien airado el león volviendo un poquito más a lo que es el tema laboral si bien es cierto que te espera un buen año en cuanto a lo que se refiere al trabajo también es cierto que es tiempo de que aclares algunos problemas que traes con compañeros de trabajo para que hagas más ligero el ambiente laboral ciertamente ciertamente los leones este año van a ser muy envidiados se van a ver metidos en algunos conflictos dentro de su trabajo ya saben a qué me refiero el radiopasillo de yo no te quería decir pero fíjate que dijeron o fíjate que ay no es horrible lo que escuché y yo no te quería decir pero no es que tú lo tienes que saber con este tipo de personas chismositas que ustedes ya saben que son personas problemáticas hay que guardar muy bien las distancias mis ángeles ahorrense problemas ahorrense malos momentos y este año como siempre les digo si ustedes no lo escucharon si ustedes no lo vieron simple y sencillamente no pasó no me alimenten chismosos dentro del trabajo porque lo único que van a hacer es predisponerse en contra de algunas personas sin que lo que les dijeron sea cierto si ustedes tienen alguna duda dentro de su trabajo la aclaran ustedes pero nada de abrirles los oídos a los chismosos porque de verdad mis angelitos que el brillo de ustedes molesta a muchos y qué mejor manera que hacer que ustedes se enojen con alguien para que ustedes sean los que queden como los histéricos los violentos y las personas conflictivas que siempre se están metiendo en problemas por favor hay que ser muy cuidadososos este año muy cautelosos con qué es lo que estamos escuchando quién no lo está diciendo qué gana esa persona con decirnos una cosita de esas y qué es lo que vamos a ganar nosotros por andar reclamando cosas de las que no tenemos la seguridad si me entendieron verdad entonces ya lo saben chismosos cero este año porque porque este año 2021 es de crecimiento este año nos vamos a adaptar es un año donde los leones tienen que estar al 100% para que de verdad me lleguen con mucho éxito al final del 2021 el segundo trimestre del año si de repente puedes sentir que vas por mal camino que tus cosas no están avanzando cuidadito y te me desesperes es el impulso mis ángeles antes de dar un buen salto así es de que tómate las cosas con calma si tú ves que de repente las cosas no están caminando de acuerdo a tus planes acuérdate que tus planes no son los de los demás y el chiste es que nos mantengamos en el camino y sobre todo que no te me dejes distraer por otro lado en el tema de la salud mis ángeles aquí si vamos a tener que extremar los cuidados es un año en el que vamos a tener que cuidar mucho que estamos haciendo en cuanto a lo que bebemos lo que nos fumamos porque la misma presión del año nos podría llevar a excesos y los excesos pues tú sabes que siempre son malos generalmente terminan con cuentas médicas o en hospitales así que por favor nada en exceso este año vamos a tratar de cuidar que todo sea moderadito y sobre todo que si tienes demasiado estrés puedas agarrar algún tipo de ejercicio salte a caminar a correr a bicicleta en casa una caminadora salta la cuerda haz algo para que puedas sacar esa energía y vencer la ansiedad pero evítame los excesos y por supuesto la ansiedad como evitamos la ansiedad alejarnos de aquello que nos está causando tensión digo salvo que sean cosas del trabajo ahí no podemos hacer nada pero mientras que son personas y situaciones ahí si nosotros tenemos el control nada que te mortifique de más nada que te esté causando problemas nada que te haga enojar demasiado debe de estar cerca de ti este 2021 porque si no no vas a poder avanzar y es bien importante tu tranquilidad ya a mediados del año es cuando tú vas a sentir que las cosas comienzan a mejorar como te dije si es posible que de repente se te alente en algunas situaciones pero no te confíes porque las cosas van a ir caminando simple y sencillamente tú vas a estar impaciente vas a querer que todo sea en el acto y no funcionan así las cosas todo lleva su tiempo pero al final vas a ver que valió la pena la espera el dinero por supuesto que este año lo tienes que cuidar las ganancias del año van a ser buenas al final tal vez a principio de año si te veas un poquito complicado pero conforme avance el año las cosas se van a ir componiendo aquí de lo que se va a tratar es de que no estés estresado de que trates de tener esa cabecita despejada porque la armonía y la tranquilidad van a jugar un papel súper importante para todos nosotros quienes son los que van a ser exitosos este 2021 los que logremos mantenernos tranquilos los que no nos dejemos asustar por lo difícil o lo fuerte que se vea que va a ser el año acuérdense que la última palabra es de ustedes mis angelitos y bueno hasta aquí me quedo con ustedes yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video ya lo saben mis ángeles si no están suscritos a mi canal se me suscriben regálenme un like si les gustó el video y si quieren ayudar a la abuela lo comparten bueno mis angelitos nos vemos en el siguiente video y ya saben les mando un fuerte fuerte abrazo feliz año mis angelitos y no se olviden mis ángeles que les quiere su abuela virtual gracias por su tiempo no se olviden no se olviden no se olviden y no se olviden y no se olviden